hola amigos de youtube cómo están este es mi primer vídeo que voy a compartir con ustedes espero que les guste no soy una profesional haciendo estas cosas pero les quiero dar una idea de cómo más o menos yo hago mis mis pancakes hoy día lo que necesitamos para los pancakes es una banana lo más madurita que ustedes puedan para que salga un poquito dulce los pancakes necesitamos harina a veces uso esta o si no esta harina también que es muy buena y no sigo las indicaciones de la caja porque atrás dice tres cuartos de aceite que es lo que yo no utilizo para para mis hijos al lugar de eso yo le echo leche le echo un poco de avena y un poquito de flax si ustedes desean después les digo cómo se llama esto no recuerdo ahorita también necesitan un huevo y eso y es todo ok primero vamos a pelar la banana déjenme botar esta caja ahora vamos a echarle el huevo un huevo entero luego lo vamos a mezclar voy a usar esta harina por ahora voy a echar una cucharada dos mientras le voy a echar tres cucharadas para para ir viendo cómo me sale ok ya le agregue una cucharada más de harina o sea son cuatro cucharadas de harina cuatro cucharadas llenas de harina ahora voy a agregarle dos cucharadas de leche una leche de almendra no se olvide dos dos cucharadas de leche y luego lo mezclamos bien y también le podemos agregar la avena de una vez la avena también le voy a agregar una cucharada nada más una cucharada de flax si como se llama esto que no me acuerdo voy a dejar en la pantalla escrito el flax si cómo se llama no recuerdo ahorita bueno lo mezclan ustedes bien 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 que todo desaparezca ok una vez que han mezclado esto bien nos vamos a ir a la guaflera si no tienen guaflera lo pueden hacer en la sartén yo antes lo hacía en la sartén cuando no tenía la guaflera así que no hay problema le echan un poquito de aceite de coco en spray y ahí lo hacen en la sartén o si no en la guaflera también un poquito de aceite nada más un poquitito y ya está ok ahora vamos a seguir en freír este es de la marca cooks lo compré en jc penny por si acaso y ustedes tienen que enchufarlo y esperar que la lucecita verde salga una vez que sale la luz verde levantan le echan un poquito de spray lo voltean así como para que el aceite corra por ahí otra vez lo vuelven a su sitio y le echan la masa ya vamos a echarle una dos tres, cuatro cucharadas de de esto y de repente un poquito más porque tengo mucho para que me salgan de repente dos pancakes y ahí lo volteamos y esperamos que esta luz se ponga en verde otra vez y cuando esté en verde lo volteamos y ya está listo ok ya lo tenemos listo entonces vamos a voltearlo y ya está entonces lo vamos a sacar acá a un plato ya tenemos uno aquí y vamos a ponerle otro vamos a hacer dos le voy a echar solo un poquitín de aceite porque no me gusta mucho aceite acá hay una dos tres y cuatro cucharadas y todavía me sobra un poquito parece que hice mucho cuatro y media creo que le eché en la anterior que se va a vender el mismo tamaño ok lo cerramos lo volteamos no quiero voltear ahí está y vamos a esperar que se ponga otra vez en verde y ya está listo ok ya estamos listos ya y vamos a sacarlo ya ya lo tenemos listo y nos salió dos ahora lo voy a decorar un poquito vamos a echarle el core cheese y los arándanos blueberries y le ponemos unas cuantas de adorno y ahora sí ya está el desayuno de sus niños no sé si les gustó comentenme abajo si les gustó y si no les gustó también comentenme y no se olviden de ver mi próximo video besitos a todos bye 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 ¡Gracias!